Algunas cifras respecto a todo lo que tiene que ver con la programación que se ha realizado por parte de la Concejalía de Igualdad a través del Centro de Igualdad 8 de marzo y que tiene que ver con los cursos y talleres. En este sentido, indicarles que se están cubriendo los objetivos que nos habíamos planteado. Permítanme que les dé una referencia respecto al número de participantes de mujeres, fundamentalmente, en estos cursos el año pasado, que estuvieron en torno a 2.558 mujeres que han participado en la diferente programación de los diferentes cursos. Y que tengo que indicar que en este año, dado que termina todo lo que es el periodo de estos cursos en el mes de junio, se prevé que en torno a 4.000 mujeres participen en dicha programación que ya tuvo ocasión de que se lo presentásemos a los medios de comunicación. Esto para nosotros representa un aliciente más, de que se está trabajando en la buena dirección con el fin de conseguir varios objetivos, que es no solamente la participación de la mujer en lo que es la vida ciudadana de Fuenlabrada, sino que muchos de esos cursos han tenido como objetivo, en primer lugar, disminuir la brecha digital de género, que es uno de los temas que básicamente también estamos trabajando, así como promover la sensibilización y la empatía y fomentar la participación de las mujeres a través de las nuevas tecnologías. Tengo que indicar también que otro de los terceros objetivos que se había planteado es la adquisición de herramientas de fortalecimiento individual y colectivo que ayuden a lograr las condiciones de igualdad y autonomía para las mujeres del municipio. Y en ese sentido, pues tenemos que decir la satisfacción que podemos indicar de los resultados que se están consiguiendo en este caso en cuanto al desarrollo personal y empoderamiento que realizamos a través de los diferentes cursos y talleres. Yo no me voy a referir en concreto a los cursos, ya la concejala va a dar también en este caso los datos más concretos respecto a todo el tema que tiene que ver con los cursos, pero quiero en este caso finalizar para felicitar a todo el equipo de la Concejalía de Igualdad, no solamente por estos números, que también, sino por el objetivo básico que es el hecho de que las mujeres tengan también la posibilidad y la viabilidad de participar en estos cursos y talleres con el objetivo de ese empoderamiento y, por otra parte, pues también preparar, en este caso a través de la amplia formación, a las mujeres para poder acceder en mejores condiciones al mundo laboral, que es también otro de los temas específicos que estamos trabajando. Por lo tanto, reitero mi felicitación a todo el equipo de la Concejalía de Igualdad en la persona de su concejala y, desde luego, pues quiere decir que estamos contribuyendo en ese sentido, pues a defender un discurso y una programación en el cual la mujer se sienta protagonista de lo que es la vida social de Fuenlabrada. Quiero también reiterar, en este caso, pues también que el hecho de que Fuenlabrada, en este momento, no solamente a través de los cursos que se están realizando, sino de otro tipo de actuaciones y otro tipo de políticas, está en este momento, yo diría, a la vanguardia de los municipios españoles en cuanto a las políticas de igualdad y empoderamiento de lo que es la mujer. La prueba está en actos que hemos tenido recientemente también en nuestra ciudad, donde ha venido un elenco importante de mujeres que están trabajando con el objetivo de la igualdad y que eso es un hecho significativo que, vayamos por donde vayamos, pues se reconoce, en este caso, el trabajo que se está haciendo en este área y que, realmente, como alcalde de la ciudad, tengo que felicitar claramente todo el trabajo que se está haciendo desde esta concejalía. Es aquí esta mañana que habéis acudido los medios de comunicación para que os contemos y os hablemos de lo que es la programación general de actividades de la Concejalía de Igualdad, que podríamos decir que está imbricada dentro del programa de desarrollo personal y empoderamiento de la Concejalía, aunque otros programas como el de Nuevas Tecnologías, la Escuela de Salud y Género o el mismo programa de Corresponsabilidad y Conciliación también forman parte, por decirlo de alguna manera, de este global. Estamos hablando de actividades de todo tipo que se dividen en cursos, talleres y monográficos. En este periodo de 2016-2017, en este curso, por decirlo como si lo asemejamos a los cursos escolares, podríamos decir que hemos programado siete talleres anuales, por ejemplo, Artes Escénicas o Movimiento Expresivo. Hemos organizado 99 talleres, que son de duración trimestral, desde fotografía digital, inglés, inteligencia emocional, Mister Chef o los monográficos, que también ha habido un número muy amplio, son 38 en este caso, que van desde erótica en femenino singular, pasando por cuídate con automasajes, acertividad, resiliencia... Con qué objetivo uno prioritario y principal, y es que cualquier mujer de Fuenlabrada, sea del perfil que sea, encuentre un espacio propio, un espacio en el que encontrarse con otras, en el que generar redes, en los que mejorar su calidad de vida y, sobre todo, ampliar la motivación. ¿Esto qué va a conseguir? Que las mujeres de Fuenlabrada se conviertan en líderes de su vida y, a través de ser líderes de su vida, a conseguir la autonomía y la independencia. Todo esto, en global, podríamos decir que es el empoderamiento. Eso que tanto hablamos desde el feminismo, desde los movimientos sociales de mujeres, desde las organizaciones feministas y que, a veces, tanto nos cuesta explicar. Solo hablamos de liderazgo, hablamos de mejora de la calidad de vida, de la generación de redes y, a englobar, de empoderamiento. Sí quiero decir, y me parece muy importante, que todas estas actividades están financiadas prácticamente en su totalidad por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Ante la dejación, y hay que decirlo así, la dejación de funciones de la Comunidad de Madrid y su Gobierno, el Ayuntamiento ha cogido el relevo porque no ha quedado otra. Empezamos la legislatura pasada con cinco convenios que trabajaban, precisamente, todo lo que tenía que ver con igualdad, no solamente en prevención de violencia de género, que eso es otro tema. Y, sin embargo, hemos terminado con un solo convenio, reducido en materia de igualdad al 50%. Por lo tanto, quiero desde aquí decir que es muy importante que todas las instituciones sigan apostando por la igualdad, porque cuando trabajamos en materia de igualdad, en realidad estamos también previniendo la violencia de género. Y creo que en este momento en el que se nos vende que la recuperación está en camino, sería importante que también recuperáramos esa capacidad de financiación, que no era la total, pero sí ayudaba bastante a los municipios. Tengo que deciros que algo importante también que hemos conseguido desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, desde la Concejalía de Igualdad, es que todas estas inscripciones, que se hacen en tres periodos, de enero a marzo, abril, de abril a junio y luego en septiembre, se realizan vía web. Todas las mujeres de Fuenlabrada saben que, además, si no tienen posibilidad de inscribirse vía web de forma personal, pueden venir al Centro para la Igualdad 8 de marzo y que el equipo de la Concejalía les eche una mano en esta tarea. Por lo tanto, ninguna mujer de Fuenlabrada tiene que venir personalmente. Son talleres que se realizan por sorteo debido a la alta demanda. Se hace un sorteo público para la obtención de la plaza, de modo que hemos pensado desde la Concejalía, el equipo completo de la Concejalía, que era el mejor modo de que la obtención de la plaza fuera lo más justa posible. A esto hay que añadirle el uso del espacio infantil en las actividades de tarde. Todas aquellas mujeres que quieran realizar una actividad en horario de tarde y tengan niños y niñas a su cargo entre tres y once años, pueden venir acompañadas de ellos. ¿Por qué? Porque hay un espacio específico en el que las mujeres pueden dejarlos en horario de cuatro y media a ocho y media aproximadamente de la tarde. Por lo tanto, todas las mujeres de Fuenlabrada, desde aquí, seguir pensando que van a encontrar su lugar de referencia, que van a poder venir a la Concejalía de Igualdad y también solicitarnos aquellas demandas que a ellas les parecen más adecuadas. Terminar diciéndoos que esta programación no es la misma todos los años, evidentemente. Esta programación va variando y se van introduciendo aquellos temas que, bien desde el equipo de la Concejalía de Igualdad, bien desde las propias mujeres que participan en los talleres o que a través de los diferentes medios de comunicación o las redes sociales, Twitter, Facebook, etc., nos hacen llegar. Por lo tanto, esto es algo que crece, esto es algo que avanza y, sobre todo, es algo que consigue en Fuenlabrada más igualdad. Gracias. Gracias. ¡Gracias!